...andrade, por la colaboración que nos han dado en el momento de este festejo en honor al niño Jesús. Mil veces los agradezco a cada uno de los presentes quienes nos acompañamos entre el mal y bien durante estas actividades. Muchísimas gracias y los agradezco de corazón a cada uno de ustedes. En lo cual, sí me gustaría hacer una crítica porque la verdad no es el momento, pero sí lo voy a hacer a nuestra autoridad, que es el primer momento que es el alcalde. En lo cual, yo les sugiero, porque la verdad, como autoridad municipal que representa al pueblo, debe estar presente en este momento, porque él sabe la tradición y las costumbres de nuestra tierra sanatorina. Y somos tierra de heroínas Toledo que llevamos en el alma cada uno. En lo cual, me extraña bastante la ausencia del alcalde, pero sí...